Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ya se han llevado a cabo las pericias necesarias por parte de la policía judicial, actualmente lo que se desprende del hecho es que aproximadamente a las 4 de la tarde ingresaron dos individuos que forzajearon con el guardia de seguridad, de lo cual le dieron un balazo en la pierna izquierda, a raíz de eso amedrentaron y se tomaron ya el poder en cuanto a los empleados y procedieron a asaltar los valores que estaban depositados el día de hoy en cajas. Estamos próximos después de ahora que se han entregado ya las oficinas por parte de la policía a proceder a un arqueo de caja a ver cuánto realmente es el monto que ha sido producto del asalto. Aproximadamente unos 5 a 6 mil dólares. Entraron con casco, el uno con casco, el otro con gorra, luego del asalto se llevaron los dineros que tenían en la caja y huyeron en una motocicleta. Bueno, de los recursos me parece que no es lo preocupante en virtud de que en este caso nosotros tenemos un seguro que cubre estas situaciones de contingencia como los robos. Lo preocupante es realmente que se haya atentado contra la vida del guardia, eso es lo más preocupante y esperamos que no tenga gravedad en su pronta recuperación.